¿Cuántos necesitas? Son unos cobardes, cobardes. Me voy a entrar a mi casa y me voy a tratar así. Que te tienes que gustar entre todos. ¿Por qué tienes una puta? ¿Qué? ¿Me van a matar? ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Mira al suelo! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Uy! 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 ¡A ver cómo lo van a detener! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira al suelo! ¡Mira al coro! Esa mujer, hombre.